Hola, soy Sandra Pérez del área de movilidad CASE de CESVIMAB. Hoy en nuestro banco de pruebas os voy a mostrar las diferencias entre un regloscopio analógico y uno digital. Como sabéis, el sistema de iluminación que incorporan los vehículos ha ido evolucionando de forma muy rápida. El sistema halógeno se pasó al xenon y actualmente está en auge LED. Pero independientemente de la tecnología de iluminación que incorpora el vehículo es necesario realizar un ajuste de la posición de las luces para que el haz se proyecte adecuadamente y no deslumbra el resto de conductores. Para ello se utilizan los regloscopios tanto en ITV como en taller. Vamos a comparar este regloscopio convencional que es analógico con este otro más novedoso que es digital, los dos de Gela. En el analógico el haz de luz se proyecta a través de una lente Fresnel hasta una escala calibrada en el fondo que ha de ser interpretada por el técnico para el ajuste del faro. Mientras que en el digital una cámara con procesamiento de imagen recoge el haz de luz a través de la lente e indica al técnico el patrón del haz para el ajuste exacto del faro. Por lo demás ambos se colocan sobre esta estructura. La base de hormigón con ruedas que también puede ser con raíles sirve para moverlo correctamente y soportar la caja óptica. El visor láser se utiliza para orientar el regloscopio de manera simétrica al eje longitudinal del vehículo. Un regloscopio convencional no permite ajustar faros matriz LED. En cambio el digital a pesar de la diferencia de precios no sólo permite realizar este ajuste sino también hacerlo de manera más precisa con todos los tipos. Asimismo este regloscopio tiene una interfaz que guía al técnico a lo largo del proceso y le permite imprimir un certificado de la operación realizada. CESMAP recomienda equiparse con regloscopios digitales para adaptar el taller a las nuevas tecnologías e incrementar la calidad de la reparación.